Estamos en comunicación en este momento con el diputado Rolando Cuellar del Movimiento al Socialismo. Diputado, le agradezco por esta comunicación. Se rompió el acuerdo, van a respetar el acuerdo. ¿Qué va a pasar esta semana en la sesión de diputados? Muy buenos días, un saludo a toda la audiencia. Bueno, en realidad ya se rompió el acuerdo la anterior semana, la última sesión, porque hemos visto que ellos han querido cambiar el orden del día y se han encaprichado de que sí o sí se toque la 073, la 075, cuando ellos ya saben que hay un informe de la Comisión de Constitución que ha rechazado la 073, la 075. Yo lo dije en plena sesión ordinaria que ya no tiene sentido hablar porque tampoco ellos proponen algo. ¿Quién se va a hacer a cargo del órgano judicial? Yo le dije en sesión, se va a hacer cargo el portero del Palacio de Justicia, se va a hacer cargo la suplencia que ellos están proponiendo, quieren poner a un presidente departamental de la Corte Suprema. Eso es anticonstitucional. Es por eso que la Comisión de Constitución le ha rechazado la 073 y 075, que ya no debería entrar en debate. Es una pena que ellos, con los caprichos, que el acuerdo dice que se va a tratar. En ningún momento el acuerdo dice que se va a aprobar. Ellos le tiraron más de 10 revisadas antes de firmar este acuerdo. Y dice, los proyectos económicos se van a aprobar dentro de la sesión ordinaria. Esa es la diferencia. Diputado, pero ¿quiénes aprueban las leyes? Si se van a tratar, ¿pueden llegar a aprobarse por la mayoría? No, porque hay un informe de la Comisión de Constitución ya rechazada, que la propuesta que propone la bancada de vista y la oposición es anticonstitucional. No se adecua a los artículos constitucionales. Yo le pregunto a la oposición lo que le estoy diciendo. ¿Cuál es su propuesta para la prórroga de mandato? Si se van a ir los magistrados, ¿quién va a asumir? ¿Quieren caos en el órgano judicial? ¿Quieren darle un golpe de Estado al órgano judicial? Hay un vacío de poder. Ellos no proponen. Y lo que proponen es anticonstitucional. De que se va a tratar, pues nosotros lo vamos a tratar, pero tampoco vamos a aprobar algo inconstitucional. Diputado, disculpe, le hago una consulta. Me llama la atención las palabras utilizadas en el acuerdo. ¿Se va a tratar las 073 y 075 y se van a aprobar los créditos? ¿Eso dice el acuerdo? Eso dice el acuerdo en el párrafo tercero. Dice, se va a tratar y de ahí dice, se va a aprobar los créditos económicos. Clarito lo dice. Y nosotros, eso es lo que hemos puesto en el orden del día. Aprobar primero los créditos porque son inversiones que va a beneficiar a más de cuatro departamentos. La doble vía Santa Cruz y Apacaní. La doble vía Cochabamba-Quillacollo. Y la doble vía Oruro-La Paz. Realmente son inversiones que realmente va a beneficiar al pueblo boliviano. Pero ellos no lo ven de esa manera. Se oponen a su propio departamento. Diputado, yo le hago una consulta. Usted habla de que la comisión ya trató este tema y dijo que es inconstitucional. ¿Pero la prórroga de magistrados es constitucional? No, lo dice injustamente en la ley 073. Lo dice en su artículo mismo que ellos han presentado. Acá la tenemos nosotros. En el artículo 183. Dice que el mandato de los magistrados es seis años. Evidentemente son seis años, pero también tenemos que entender el fondo por culpa de quién se prorrogaron los magistrados. Por un diputado de creemos que presentó un abstracto de inconstitucionalidad en el Beni. Ustedes muy bien lo saben. De ahí nos han paralizado la convocatoria a elecciones judiciales seis meses. Hemos esperado que el Tribunal Constitucional resuelva ese abstracto de inconstitucionalidad. Y después, ¿qué nos hizo el Senado? Una vez resuelve el abstracto de inconstitucionalidad el Tribunal Constitucional, ya los plazos estaban vencidos y el Senado cambia la convocatoria a elecciones judiciales. Y yo lo observé. Nosotros como Cámara Baja anulamos lo que el Congreso, el Senado, manda a la Cámara Baja. ¿Y cuáles fueron las tres observaciones que mi persona lo hizo? Fue uno de los requisitos de ocho años de alto magistrado. Le bajaron a seis años. Fue mi observación donde yo le dije, ¿cómo es posible que le bajen dos años a semejantes altos cargos judiciales? Parece que quieren poner estudiante de derecho sin tener maestría y diplomado. Esa fue la observación que hizo mi persona en la sesión ordinaria. Otra de las observaciones fue que el Senado le puso, no importa que tenga la militancia política. Ahí fue mi intervención cuando le dije, entonces quieren poner puros magistrados políticos, militantes de Creemos, militantes de Comunidad Ciudadana, militantes de Ala Evista. Ahí lo deben tratar de proponer a Wilfredo Chávez. Nosotros no vamos a aprobar la militancia política. El órgano judicial tiene que ser un órgano independiente, sin militancia política. Nosotros rechazamos esos artículos. Por ejemplo, lamentablemente el Senado y el diputado de Creemos fueron los responsables de que hoy el país viva una prórroga de los magistrados porque ellos hicieron chicanería dentro de la Asamblea. Sí, diputado, pero al margen de todo eso, mi pregunta es, ¿la prórroga de magistrados es constitucional? Bueno, hay un vacío de poder. La Constitución dice seis años, pero la Constitución tampoco dice quién se hace cargo cuando hay un vacío de poder. Entonces, ¿no es la Asamblea la que tiene que definir eso? Bueno, se tiene que tratar en el debate, pero eso ya se debatió en la Comisión de Constitución. La propuesta que hicieron la bancada de vista y la oposición es anticonstitucional y es por eso que se rechazó. Yo creo que el hermano Jauregui, si se hubiera a tratar la 073-075, ya hay una respuesta que es anticonstitucional porque no hay quien se haga cargo del órgano judicial. Ahora, ¿y por qué vale más lo que dice un grupo de diputados en una comisión a lo que pueda decir el pleno diputado? Ya, la comisión está conformada por las tres fuerzas políticas, creemos comunidad ciudadana y el movimiento al socialismo. La Comisión de Constitución, dentro de las tres fuerzas políticas, han aprobado el rechazo de la 073-075. ¿Por qué han rechazado? Porque cuál es la propuesta de los jevistas y de la oposición en pleno, no en pleno, de algunas bancadas, que tampoco toda la bancada piensa igual que algunos jefes de bancada. Dice que asuma los suplentes de los magistrados, pero no se dan cuenta que también los suplentes son prorrogados. También propusieron que asuma el presidente departamental de justicia. Eso no existe en la Constitución Política del Estado. El debate está abierto, ya se debatió en la comisión, pero si se va a tratar en la sala plena, no tenemos ningún problema, pero queremos que aprueben los proyectos económicos, como dice el convenio, como dice lo que se ha firmado, y no tenemos ningún problema de tratar la 073 y la 075. ¿Y si al tratar la ley la mayoría de diputados la aprueba? No creo que aprueben, yo le digo, porque no hay un sustento constitucional. Solamente se están agarrando del 183, donde dice que solamente es seis años de mandato los cuatro órganos y se van. Pero no están viendo el fondo. ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Quién quieren caos judicial? Hay muchos procesos todavía que tienen que resolver estos magistrados. El fondo, el de debate, va a ser ese, si es que se trataría. Pero claramente el convenio dice, se tratará. En ningún momento dice, se aprobará. Ahora, pero en este momento no puede haber caos judicial con estos magistrados autoprorrogados y que no son reconocidos por un montón de personas, un montón de sectores. Bueno, ustedes están viendo que no es todo el país quien... Usted le pregunta al taxista, al transportista o a la persona de a pie, no le interesa la prórroga de los magistrados. Solamente son de grupos minoritarios que ya tienen intereses personales. Aquí el fondo, por ejemplo, la bancada de Vista, tiene el fondo habilitar a Evo Morales. Por eso quieren forzar una renuncia de todos los magistrados y que ellos, a ver, póngase en el peor caso. Si ellos quieren que asuman los suplentes o que asuman los presidentes departamentales de justicia, que es anticonstitucional, que van a querer revertir la inhabilitación de Evo Morales. Ellos están apostando a eso. El fondo es eso. No es la prórroga de mandato. Eso es un pretexto para habilitar al señor Evo Morales para las elecciones del 2025. Y de la bancada de Vista, perdón, la bancada de opositora, ellos lo han dicho. Nosotros vamos a poner nuestro magistrado, pero tampoco ellos van a poder poner magistrado sin nosotros, los renovadores. Aquí tiene que haber con votos de dos tercios. Ellos no se están dando cuenta que las tres fuerzas nos necesitamos en esta preselección. Bueno, diputado, ¿están dispuestos a poner en la orden del día los dos proyectos de ley de controversia 073 y 075 antes de los créditos? No, no estamos de acuerdo. Uno, porque no confiamos. Imagínense si ellos han firmado para aprobar las 144 elecciones judiciales y nos han querido cambiar el orden del día. No respetando lo que firmaron. Ya no hay, pues, esa confianza. Se puede imaginar que ellos aprueben la 073, la 075, se levantan y se van. ¿Con qué quedan los créditos económicos? Yo creo que no confiamos en ellos. No tienen palabras ni están respetando lo que han firmado. No hay confianza. Ahora, le hago una consulta, diputado, desde la otra perspectiva. Es decir, el país en este momento tiene un tránsito económico muy complicado, muy complejo. Hay una movilización marcada según denuncias de usted y la propia aceptación de Cronenbol acá en una entrevista donde dijo que Evo estaba detrás de los bloqueos. Hay un riesgo muy fuerte de que la débil economía, producto de esta grieta política en medio de la Asamblea, sea mucho más profunda. Es decir, que se aceleren los tiempos de la crisis económica que en este momento estamos empezando a vivir. Y además, el clima de convulsión que esto puede generar, entendiendo que el otro día miraba un video de Morales con su pala, hablando con Panamericana, sobre los bloqueos y demás. ¿No es demasiado riesgoso para la integridad del país el no generar un acuerdo político que pueda darle viabilidad a todo este tema y que podamos salir de este embrollo para que no pare la producción, no se sienta afectada la economía y no haya el riesgo de una convulsión social mayor de la que ha habido? Bueno, hay preocupación de todos los bolivianos. Nosotros, ustedes han visto, hemos sido los diputados que hemos estado predispuestos a que se aprueben los créditos justamente para reactivar la economía. En 16 días de paro se ha perdido más de mil millones de dólares. Ha sido una pérdida de la reactivación económica. Ha condenado todo el país, esos bloqueos contra el señor Evo Morales. El mismo departamento de Oruro ha sido afectado en su carnaval, uno de los carnavales tradicionales del país. Pero yo creo, Gary, que nosotros tenemos un plazo de 80 días calendario desde el día de mañana a martes. De estos 80 días, tenemos ya para hacer la preselección de todos los candidatos. Yo creo que el evismo, esto va a bajar la tensión de bloqueo. ¿Por qué? Porque la misma comisión mixta que hoy ha convocado a las tres de la tarde, Senado y Diputado, se va a tratar ya justamente la preselección del día de mañana. Yo creo que eso ya no es una necesidad bloquear porque estamos sobre la hora. Si realmente no queremos que se prorroguen los magistrados, pues entonces el día de mañana a la preselección empecemos a evaluar a los profesionales que se vayan a presentar. Y en cinco meses, pues se van a ir los magistrados y el pueblo boliviano va a ir a elegir entre septiembre y octubre a los nuevos magistrados. Realmente, si nosotros queremos encapricharnos en la 073-075, le estamos dando más prórroga a los magistrados y no queremos que se vayan. Sería una hipocresía decir que se vayan cuando ellos mismos están viendo que ya hay una convocatoria en vigencia y el día de mañana, desde las nueve de la mañana, los nuevos profesionales pueden inscribirse. Incluso estamos sobre la hora para que en 80 días pase al Tribunal Electoral. Diputado, muchísimas gracias. Muy amable por este tiempo que nos ha dispensado. Gracias. Un saludo al país y a ustedes. Gracias.